Los disacáridos son moléculas que se forman a partir de la unión de dos monosacáridos, de manera que cuando se juntan forman el disacárido y liberan una molécula de agua, de H2O. El enlace que se forma entre los dos monosacáridos para formar el disacárido es un enlace O-glucosídico, o la otra manera de llamarlo es O-glicosídico. Y esto se debe a que entre las dos moléculas de los dos glúcidos quedan unidas mediante un oxígeno que se une a una molécula o a la otra. Por eso el enlace del O-glucosídico, porque el oxígeno se une a una molécula y a otra. Hay dos tipos de disacáridos. Tenemos los monocarbonílicos y los dicarbonílicos. Los monocarbonílicos, fijaros que llevan el prefijo mono, quiere decir uno, son aquellas moléculas o disacáridos que se forman cuando reacciona un OH hemiacetálico de un monosacárido con un OH que no es hemiacetálico del otro monosacárido. Por eso un monocarbonílico, solo un OH hemiacetálico, que recordad que es el que está en el carbono anomérico, como hemos visto en otros vídeos. Un ejemplo de los monocarbonílicos, lo veremos más al detalle en el vídeo de los monocarbonílicos, es la maltosa, donde fijaros que unimos dos moléculas de glucopiranosa y reacciona el OH hemiacetálico del carbono 1 con el OH del carbono número 4, que no es el hemiacetálico. Por lo tanto, como reacciona OH hemiacetálico con 1, que no lo es, será un monocarbonílico. Estas moléculas, como al juntarse siguen teniendo un OH hemiacetálico libre, reducen el licor de filling, por lo tanto son moléculas reductoras. El segundo tipo son los dicarbonílicos. Fijaros en el prefijo, es di, quiere decir dos. Por lo tanto, en los dicarbonílicos reaccionan los dos OH hemiacetálicos de los dos monosacáridos. Un ejemplo sería la sacarosa, donde tenemos una molécula de glucosa y una molécula de fructosa, las dos cicladas, y fijaros que reaccionan el OH hemiacetálico de la fructofuranosa con el OH hemiacetálico de la glucopiranosa. Y al reaccionar estos dos OH hemiacetálicos se forma el dicarbonílico. Y como no quedan grupos o H semiacetálicos libres, estas moléculas no reducen el licor de filling. Por último, propiedades o características generales de los disacáridos, al igual que los monosacáridos, la mayoría son dulces, son de color blanco y son solubles en agua. En los siguientes vídeos explicaremos más al detalle características y veremos cómo se enlazan monocarbonílicos y dicarbonílicos.